Llegamos a oportunidades, el ICTEX tiene becas de posgrado en el exterior o en Colombia para personas graduadas en ciencias agropecuarias o áreas afines. En oportunidades de estudio en el exterior vaya a la página web.icetex.gov.co Seleccione la pestaña becas luego, becas para estudios en el exterior y becas vigentes donde encontrará la opción programa Mariano Ospina Pérez. Seleccione el que le interese y lea con atención la descripción y requisitos como Ser profesional universitario colombiano graduado en ciencias agropecuarias o áreas afines Ser mayor de 22 años y menor de 65 Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, entre otros. Atentos, se otorgará un apoyo financiero de hasta 16 mil dólares para la realización de estudios de posgrado en Colombia o en el exterior. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 22 de septiembre de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.